¡Hey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Code Yuna Y como estáis viendo en el título y por llevarme un zasca en la boca por el vídeo de la semana pasada Ya me ha llegado la otra caja que estaba esperando de Loot Gaming Pues antes lo digo y os juro que de verdad, una semana exacta Porque es que hoy es lunes, esto ha llegado el lunes, al final me he animado a grabar el vídeo el lunes No sé si lo tendréis mañana en el canal pero me he animado hoy lunes de verdad Y venga yo a despotricar de que los envíos estaban tardando un montón y zasca Una semana después me viene la cajita de mayo Pero eso no quita de que sigan llegando con retraso Bueno pues vamos a ver si mejoramos la cajita del mes anterior que fue una mierdicaja O sea os habéis reído mucho con lo de la mierdicaja en el vídeo, no lo entiendo Así que vamos a ver si mejora la cajita de mayo que la verdad es que cada vez mirad otra vez Hiper pequeña, cada vez yo creo que envían menos cosas o menos grandes o yo no sé que les pasa últimamente a esto De verdad Vamos a abrirlo con Rosita Always Forever Y es que a ver si me pongo un día en serio a quitarle la mierda a estas tijeras Porque no sé si lo veis vosotros pero tiene la mierda las tijeras Mira, mira, y con el reflejo Vamos a buscar el baúl de los recuerdos a ver que salió en mayo Ah salió el Detroit, el Become Human, el nuevo juego de David Cage Que la verdad que yo me lo he pasado muy bien jugándolo en directo Y espero que también vosotros que además que tuve bastante buena acogida Tuvo éxito en el canal porque sí que lo subí jugándolo en directo Y la verdad que la primera partida ya la cagué dos veces en las decisiones que tomé Y es un tipo de juegos que sí que me gusta subir al canal y más para jugarlos en directo Porque así me veis todos las opciones que vas cogiendo y tal Y no sé si alguna así más destacada, la verdad que no me acuerdo Y eso que fue hace nada Pero en mayo no sé qué más salió Vamos a abrir la cajita a ver qué viene Y nos quitamos de dudas Viene un poquillo la caja como abriéndola, eh Ay, vale, 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 vale Empezamos bien, empezamos bien Porque es verdad que en mayo, no sé si os acordáis Fue el aniversario de Overwatch que hizo dos años Y vienen muchas cositas de Overwatch que estoy por aquí viendo Y sabéis que me encanta Overwatch Así que ya, por lo menos ya me han ganado Y ha mejorado con crece la caja anterior sin ni siquiera verlo Vamos a empezar porque mirad lo que viene en camiseta de Overwatch En negra y con todos los personajes Genial, o sea, ya habéis, vamos, vamos, vamos Me habéis ganado, eh Me habéis ganado completamente Justamente os lo acabo de comentar que es El aniversario de Overwatch Y mirad por detrás viene el logotipo A ver que os lo voy a acercar El logotipo con el aniversario de Overwatch Que está bastante chulo en doradito Y bueno, luego por aquí creo que son solo los principales ¿No? Sí, bueno, los personajes principales O los primeros que salieron de Overwatch Ahí os lo acerco un poquillo, ¿vale? Para que lo veáis ahí Tenemos aquí a D.Va A Jungra Que me encanta Tenemos aquí a Lucio A Tracer, por supuesto A Soldado76 Que me encanta Pues mirad Aquí todos los personajes ¡Ay, madre! Así que esta camiseta perfecta Porque me encanta Y además con el logotipo del Ya os digo, del aniversario aquí en doradito Está muy chulo Creo que no he jugado desde De hecho el aniversario Que coincidió con lo del E3 Que empezó el fin de semana Eso, las conferencias y tal Y estaba como Conferencias voy a darle a subir experiencia Venga, conferencias voy a darle a subir experiencia Fue un poco locura Que no, venga, vamos a seguir Que me rodeo muchísimo Tenemos figurillas de Nintendo Del Metroid Sabe que lo más seguro Lo más probable O se sabe ya No puedo confirmarlo A ver ya que me confirme La gente de Nintendo O los que soy fan de Nintendo Que por ahí tengo unos cuantos Supuestamente están haciendo Un nuevo Metroid para la Switch ¿No? Digo, pregunto O sea, yo lo dejo ahí en el aire Creo, creo Que sí que están haciendo Un nuevo Metroid para la Switch Pero antes salió Como una especie de remasterización ¿No? Para la 3DS Que yo lo tengo Y está bastante chulo Hace un añito ya Hace un año yo creo ¿No? O menos O menos de un año Por un año O menos de un año Sacaron ese juego Para la 3D Que está muy chulo Yo os lo recomiendo Porque sí que me ha gustado Y nos viene una figurita De uno de los bichejos malos De estos De los virus estos Que te absorbía la energía Y no sé qué historias ¿No? Bueno, viene por aquí Un poquillo la traducción Y por lo que veo No es exclusiva De Loot Cray Ni nada de eso ¿Vale? Son figuritas de merchandising Que han sacado de Nintendo Porque Por aquí Pone coleccionados Todos Los tipos de Pokémon Y bueno Hay diferentes figurinas Aquí tenemos la de Metroid Por aquí tenemos el Splatoon ¿Vale? El Karamari Por aquí está Mario ¿No? Mira Mario El de Tomodachi Life Creo que se llamaban estos Más de Mario Luigi Por aquí tenemos unas bombitas O sea que son una serie de figuras Que han sacado Nintendo Que no son Ami ¿Vale? No os emocionéis Pero sí que son figuritas Coleccionables de Nintendo O sea que esto no es exclusivo De Loot Cray Bueno Por lo menos Me llega No como me hicieron Con la figura de Sonic Me llega la plataformita Para ponerlo ¡Ay! ¡Por favor! Los bichos estos son asquerosos Pero dan como ganas De aplastarlos ¿No? De hacerles así ¡Ay! Que estás como Blandito Pues así la figura Suena y todo Tenemos un bicho feo Aquí el cerebro Adnante este Del Metroid O sea que Yo hubiera preferido Que me hubiera tocado Mario Pero evidentemente A mí estas cosas No tengo ninguna suerte Y me tocan siempre Las más chunguillas Y las más felices Cerebrín Quieto ahí Esto no sé qué es Ah vale Esto es Hace mucho que no juego Al Destiny ¿Ok? Ya me lo decís vosotros Es el cacharrito este Que nos acompaña No sé qué es Si era la luz O qué narices era Esto decía Como era como el GPS Parlante ¿Vale? Entonces Es como un llavero ¿No? A ver Sí Un llavero Ya os digo esto Como se llama El cacharro este Del Destiny Pero tiene Algo que suena ¿Eh? Porque tiene aquí Como un altavoz Y esto es para retirarlo De la pila Que le das al botón Y suena muy bien Eso nos ha quedado A todo el mundo Claro ¿Vale? Pin Pin Le quitas el cacharro Y suena Me da miedo Me da miedo Retirar a estas horas esto Porque a lo mejor Porque a lo mejor El cacharro este Pega un zumbido Estoy contando Con que viene pila O sea Estoy contando Con que viene pila Voy a acercar al micro A ver si se escucha bien Espera Eso sonado Como súper cutre ¿Qué ha pasado? Eso es como Era como Cuando despegabas ¿No? Cuando estabas subido La moto esa Que tenías y tal Además miradlo En el medio Que se ilumina Como ya venido Destiny Con sonidillo Más cositas Que estoy viendo Otra cosa de Overwatch Y ya me estoy yo Como emocionando Y emocionando Básicamente Vale 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 Ya sé lo que es Mirad aquí Tenemos el meca de D.Va De Overwatch ¿Vale? Pues si Estáis intuyendo Por esta zona De aquí arriba Es una especie De modelo 3D Del meca De D.Va Con materiales especiales Esto como tipo Cartón Papel No sé si sigue estando De moda esto O hace unos añitos Si que se llevaba El modelaje en 3D Que si que he visto Figuras de De personajes de videojuegos De anime Y todo esto Y nos han mandado El de meca No lo había visto yo En ninguna tienda Si que los he visto En Por ejemplo Voy a decir la tienda Porque todo el mundo la conoce En Aliexpress Si que he visto Este tipo de cositas Pero no de esta forma La verdad A lo mejor os parecen chorraínas Pero todo este tipo de cosas A mi me encantan Desde pequeña O sea Estas cosas las había Cuando éramos pequeños O sea Por lo menos en mi época Cuando era pequeña Lo que pasa es que me ha salido cutre No había Este modelaje en 3D Y todo eso Pero si que luego Se empezaron a hacer Lo de los puzzles 3D Y todo eso Yo tengo por ahí Notre Dame Que me echaron unos reyes Yo creo Y tengo el Notre Dame en 3D Y todas las cositas Y todas las cosas estas de construcción Ya lo digo Tipo Lego Y todo eso A mi me encanta Así que estas cosas Me parecen Bastante chulas Y tengo ganas de construirlo Oye La verdad Espero que me quede Más o menos decente Ya os enseñaré Mis progressos por Twitter Vamos a continuar Porque si que he visto antes El ping Que mola muchísimo El de este mes Fijaos Como un bocadillo Estos de cómic Y mola Mucho 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 Y siguen sin especificar De que va el mes Ya lo omiten Ponerlo aquí en el ping Y bueno Ya el póster Porque la caja Como veis Sigue siendo negra Además es súper pequeñita Pero bueno Para los futuros sorteos Que tengo por ahí Que sí Que algún día me pondré Siempre os doy la brasa Pero os juro Os juro que algún día Grabaré el vídeo Para el próximo sorteo Que como os dije en Twitter Me he pillado la edición coleccionista O sea la King Edition O algo así De Nino Kuni 2 Que me gustó muchísimo Tengo el platino y todo Y estoy esperando a que saquen ya El nuevo contenido Porque la edición esta King Viene con el pase de temporada Y la he cogido A mitad de precio Más de mitad de precio No sé Me ha parecido una burrada Rebaja Y he dicho No voy a desaprovechar Así que tengo la edición normal Para sortearla Y os juro Os juro de verdad Que un día grabo El vídeo Del sorteo Por favor Es el dibujo Que viene en la camiseta De este mes Con todos los No entra en pantalla Dibujito que viene en la camiseta Con todos los personajes De Overwatch Y con el aniversario Por favor Me encanta el postre O sea Este va aquí ya Va a sustituir ya A las Asencrito Origins Ya va tocando Y vamos a cambiar A Overwatch Que me encanta el postre La verdad Una cosa Sigo flipando Con el precio De las figuras De Overwatch Os cuento Tengo por ahí No sé si lo veis Tampoco lo veis Yo creo Tengo a Tracer Y a Soldado 76 Los que son Los que son Las figuras Incluso en las descripciones Es del mes No puedes No puedes razonar Con las fuerzas De la oscuridad Y con alienígenas Malvados Confía en nosotros En lo que te decimos En esto Dice Confía en nosotros En esto Así que menos hablar Y más piu piu Como lo del Pires que ha llegado Apunta con los increíbles Coleccionables Y armas de Overwatch Destinidos Y Metroid Piu 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 Algo así Es que no sé imitar sonidos Perdón Pues esto es lo que viene En el mes de mayo Que me ha gustado Porque se han basado En el aniversario De Overwatch Es decir Ha debido de haber allí Por ahí Dinerillos Corriendo por ahí Por ahí Por ahí Pero la verdad es que Yo es que como soy fan De Overwatch O sea me ha gustado El póster es una auténtica Pasada Con lo de las ilustraciones Que ya os digo Que va a ir allí Vamos a sustituir ya A nuestro querido Bayek De Assassin's Creed Origins Vamos a sustituirlo ya El pin está muy muy chulo Este ya os digo El de piu piu Esto el de construcción El de construir El mecha de D.Va Que este Ya os digo Que lo voy a conseguir Me va a quedar Más o menos parecido El llaverillo Del fantasma De Destiny Este con sonido El cerebro con patillas Este de Metroid Y por supuesto La camiseta de Overwatch Que me encanta Con la ilustración Que venía en el póster Yo creo que ha habido Una ligera diferencia Respecto al mes anterior Que no me gusta Absolutamente nada Este como ha venido Overwatch Me ha gustado mucho Además incluido Lo de Llavero Que también me ha gustado Así que es momento De darme vuestra opinión Me lo dejáis Todo en los comentarios Iba a decir Iba a decir Darme un me gusta Si os ha gustado el vídeo Que es un poquillo redundante Pero es que es lo que es Lo compartís si os apetece Y nos vemos en el siguiente unboxing Hasta luego ¡Suscríbete al canal!